que ahora con las escuchas que han salido de informaciones nuevas de la ONU allá donde tienen 8 detenidos ahí queda demostrado que nuestros hijos no pudieron ver sido quemados ahí se les destruye su verdad histórica de Murillo Karan aunque ellos no quieran retractarse nosotros se lo estamos demostrando porque ahí están diciendo perfectamente en esas escucha que nuestros hijos fueron llevados hacia otro lado hacia el basurero de Cocula no fueron así es que nosotros no vamos a parar hasta saber la verdad ya basta de mentira se le dice a este gobierno mexicano que ya deje de jugar con las 43 madres más que nada que deje de jugar con los sentimientos que traemos por nuestros hijos porque si los amamos y si los queremos ver de regreso yo les digo como madre que no se crean de lo que vean en la televisión porque este gobierno jamás le va a decir lo que es la verdad él trata de engañar y engañar piensa que nosotros nos vamos a creer sus mentiras y que así nos vamos a retirar a casa jamás lo haremos ¿por qué? porque amamos a nuestros hijos y no vamos a descansar hasta saber la verdad queremos la verdad qué pasó con ello porque aquí no hay duda como el gobierno quiere hacer creer aquí fue gobierno y organizaciones delictivas, delincuencial así es que no traten de creer lo que pasa en la televisión nosotros nos hemos dedicado a salir a las calles a informarles lo que realmente está pasando con nosotros cómo el gobierno juega con nosotros y nosotros no nos rendimos nosotros seguimos adelante a 43 meses les demostramos que aquí estamos de pie no nos hemos dejado de luchar por nuestros hijos pero también les agradezco a todas las organizaciones colectivo que no nos han dejado solo que han seguido con nosotros este caminar tan duro, tan difícil para nosotros porque tenemos más familia en casa y tenemos que estar acá pero no nos rendiremos jamás lo vamos a hacer así es que les pedimos su total apoyo para que sigamos en la lucha hasta encontrar la verdad hasta encontrar el paradero de nuestros hijos porque vivos se los llevaron porque vivos se los llevaron y vivos se los llevaron y vivos se los llevaron ahora, ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables que escuche enrique Peña Nieto la exigencia y el reclamo de las madres de familia y de todos los mexicanos a tantos crímenes cometidos en este país desde el 2014 que iniciamos esta jornada invitamos a todos los mexicanos a que se unieran a esta lucha porque no queríamos que otra familia viviera esta pesadilla de la desaparición y del crimen y siguen sucediendo los crímenes hoy sabemos tristemente y con mucho dolor la muerte de los tres estudiantes de cine en el estado de Jalisco queremos decirles a las familias que nosotros sabemos del dolor que también sabemos de la impotencia y de la rabia que se siente al ver que el gobierno que hoy somete a este país sigue de la misma manera asesinando a aquellos que se preparan para una vida mejor exigimos justicia para los tres estudiantes asesinados en Jalisco y de manera terrible sometidos al ácido son características similares de esos adecinos porque de esa manera asesinaron a Julio César Mondragón Fontes quien fue asesinado a golpes y desollado del rostro esa noche de Iguala entonces mexicanos que nos escuchas queremos decirte que hoy está comprobado que nadie está exento de vivir esta pesadilla que es momento de prevenir y de ajustar cuentas con este gobierno que día con día sigue asesinándonos pero bueno vamos a invitar a otra madre que también de la misma manera con esa rabia con esa dignidad y con ese coraje sigue de pie y aquí está con nosotros con la esperanza firme de ver regresar a su hijo y a la normal a los 43 jóvenes futuros maestros que nos hacen falta vamos a pasar el micrófono a doña Hilda González Hernández a que tome este micrófono buenas tardes a todos de antemano un abrazo muy fuerte de parte de todos los padres y madres a todos los compañeros aquí presentes yo no voy a decir nombres porque se me vaya a pasar uno pero yo sé que todos los que están aquí son los que siempre han estado y estarán con nosotros y los abrazamos yo quiero decir que a 43 meses de la ausencia de nuestros muchachos no tenemos verdad nos han dado en lo más profundo de nuestro corazón de nuestro ser amamos tanto a nuestros hijos que por eso nos manifestamos y aprendimos a hablar y a gritar y a exigir pero también quiero decir que no se vayan con todo lo que dicen en esos medios como nosotros les decimos chayoteros en los cuales están con el gobierno mexicano desgraciadamente sí está saliendo una nota en la cual dicen que según el ejército no tiene ninguna participación ¿cómo carajos no participó el ejército si monitoreó a los muchachos desde que salieron de la normal por el C4? ¿cómo demonios no participó el ejército si les tomaron fotos y videos? ¿cómo demonios no participó el ejército si en el hospital Cristina fueron intimidados y señalados los muchachos en ese momento por militares? no puede ser posible que todavía a estas alturas de 43 meses y que seguimos demostrando con pruebas científicas que los militares participaron en la desaparición de nuestros muchachos da un coraje saber que todavía mucha gente de medios preguntan preguntas estúpidas que si ya están las pruebas están los lo que dejó el GIAI y que científicamente está comprobado esa línea de la investigación al ejército pues nosotros exigimos que al ejército se le investigue y se le detenga por la desaparición también de nuestros muchachos no es posible que a estas alturas todavía esté dudando la gente que el ejército no participó si nosotros tenemos las pruebas suficientes que el ejército fue uno de los primeros que intimidó a nuestros muchachos por qué preguntar eso tenemos pruebas suficientes en las cuales fueron partícipe los policías federales que ya están señalados y no los han detenido es por eso nuestro coraje gente pueblo compañeros porque no puede ser posible que nos sigamos pasando más meses o más años desmintiendo al gobierno mexicano que no nos cansamos por el amor que le tenemos a nuestros hijos vamos a seguir luchando y gritando y exigiendo pero nos da tanto coraje que tengamos un mal gobierno en el cual le importa más sus elecciones le importa más el poder quedar con la verdad de dónde están nuestros muchachos o quién los tiene quién se los llevó hace sordo a todo esto que le pedimos el otro día que fuimos intimidados por los policías y que nos acorrogaron nos decía un policía que ya lo teníamos hasta la madre que éramos una bola de revoltosas pues digan lo que digan aquí estamos las madres somos revoltosas sí pero no nos vamos a callar y vamos a exigir que se investiguen a los militares y a todos los policías corruptos que participaron en la desaparición de nuestros muchachos así como todos los políticos implicados también en la desaparición de nuestros muchachos no somos necios tenemos las pruebas suficientes ya queremos la verdad no queremos más mentiras eso es nuestro coraje y esa es nuestra rabia muchas gracias bueno vamos a continuar compañeros gigante pues saludar a los compañeros de la FECSUM presente en esta marcha en el marco de 43 meses saludamos también a los compañeros de la CENTE a los compañeros del sindicato de telefonista de la república mexicana decirles que estamos pendiente en su jornada de lucha que han venido desarrollando en estos meses y apoyamos y rechazamos a la división de la empresa o de su sindicato compañeros de su sindicato y que estamos con ellos estaremos pendiente de su situación apoyamos a los compañeros anunciamos saludamos a los compañeros del plantón por los 43 a los compañeros del Frente Popular Francisco Vía México siglo 21 a los compañeros de la NUE a los compañeros del Frente Popular Francisco Vía Independiente a los compañeros de UNT a la NUEA Central a los compañeros de AGT a la Asamblea Popular Jacarandas a los compañeros Pedregales un saludo también para los compañeros del Comité del 68 a los compañeros compañeros Café Zapata y a la delegación de las normales presentes en esta marcha a las compañeras de Matumatzá a mil cinco de Tales un saludo fraterno compañeros porque vivos se los llevaron porque vivos se los llevaron y también a los compañeros de San Quintín Lorenzo Rodríguez jornaleros de San Quintín compañeros seas bienvenido en esta marcha también vamos a continuación compañeros vamos a tener la intervención de un representante del Comité Estudiantil Ricardo Flores Bagón de la normal de Yoxinapa y decirles todos los traidores que han venido a la lucha de los cuarenta y tres esos políticos esos políticos que solamente sirven para decir que la normal de Yoxinapa son vándalos y le decimos compañeros y aquí está la representación de la normal en pie de lucha hasta encontrar los cuarenta y tres estudiantes de la normal adelante compañero la democracia es un sistema de gobierno en el que cada seis años se cambia de tirano hermanos y hermanas de lucha de andar y de indignación hoy la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Yoxinapa en el estado de Guerrero dice ya basta ya basta de darle tiempo al gobierno mexicano ya basta de dejarlos ir sin que rindan cuenta de sus actos hoy compañeros nos damos cuenta claramente de los padres de familia y las madres que están aquí presentes que representan una lucha digna una lucha pura con buenos argumentos que varios funcionarios públicos que varias instituciones quieren tumbar hoy a 26 de abril nos representa un gran número el número 43 pero no son 43 días sino 43 meses y no 43 meses de estar sentado sino de exigir justicia de andar en las calles de pedir que se encuentren y que se haga algo por encontrar a nuestros hermanos de Ayotzinapa nosotros como normalistas rurales les tenemos un mensaje claro y conciso a todas las personas sean de organizaciones sociales colectivos público en general hoy vemos claramente que el gobierno mexicano está fijando la atención hacia otra parte olvidándose de lo que verdaderamente importa de lo que verdaderamente está afectando al país los sectores más sensibles lo que verdaderamente hace falta la justicia donde quiera que vayamos nos encontramos con un número 43 y para nosotros significa mucho porque se nos tiene recuerdo con tristeza de una injusticia sentimos y oímos porque somos conscientes sabemos que la conciencia se va abriendo la sensibilidad por igual no nos mostremos apáticos ante dichas y ante dichos sucesos compañeros compañeros y compañeras los padres de familia hacen alusión a que el gobierno ya se va es cierto ya se va y tiene prisa pero nosotros como ciudadanos no debemos dejarlo ir así porque ellos hacen del país lo que quieran ellos cometen las atroces día con día y se van con la risa por delante porque esa risa tiene nombre y se llama pensión vitalicia compañeros y ellos mismos se pagan y nos roban el erario público y aquí se ve claramente quienes hacen actos de presencia se ve la conciencia los padres de familia buscan líneas y exigen que se indaguen en ellas hoy el gobierno mexicano todavía se refugia en aquella verdad histórica que está hecha trizas por los informes de los organismos de derechos humanos y no quiere aceptar su error como lo hemos visto de aquel 2 de octubre de 1968 que fue lo que pasó a Gustavo Díaz Ordaz lo culparon pero una vez que ya estaba muerto no podemos dejar que pase otra vez un suceso y se quede en la impunidad sabemos que hay personas sensibles hay personas que sienten el dolor ajeno y se lo apropian ese ese sentimiento compañeros se llama solidaridad y que no le quepa la menor duda que también es la ternura de los pueblos como lo dicen algunos otros compañeros de la lucha social las luchas deben estar juntas y no separadas no podemos esperar otra masacre los compañeros de Jalisco que sufrieron una desgracia y fueron estudiantes estudiantes despiertos desgraciadamente en este país nos asesinan y asesinan a los estudiantes porque se van abriendo paso en la participación ciudadana van abriendo los ojos y se van quitando aquella venda y se van dando cuenta que la realidad no es como te la cuentan los medios de comunicación vendidos aquellos medios de comunicación que deberían llamarse prostitutas de la información porque están al servicio del gobierno mexicano que ya está desprotigiado y no quiere aceptar su error hacemos una invitación en general para que se unan no solamente a la información y a la lucha de los padres de familia sino también a la lucha de los compañeros que tienen un argumento justo una lucha digna sin nada más que decirles la escuela normal Uralda Ayotzinapa les dice las palabras que nunca claudicará siempre estará presente en cada movimiento en cada movilización ahí la verán hermanas y hermanos de organizaciones agradecemos el apoyo y así mismo reivindicamos el nuestro a las normales rurales las quieren desaparecer nosotros con lucha y sangre las vamos a defender nuestros padres y así nos parecen las vamos con lucha y sangre las vamos a defender bueno compañeros continuamos queremos también saludar a los compañeros del sindicato mexicano de electricistas saludo combativo compañeros que siempre han estado al lado de los 43 también queremos saludar a los compañeros de la nueva constituyente ciudadana que hemos hecho el trabajo conjunto que hemos dicho que vamos hacia adelante hasta encontrar verdad y justicia y castigo para los compañeros asesinados también saludo combativo para los compañeros de ONPP y también en especial para los familiares de los desaparecidos de guadalajara compañeros estamos con ustedes y juntos salgamos a levantar la voz como lo estamos haciendo el día de hoy compañeros a continuación vamos a dar la palabra a la representación de la fexu compañeros adelante compañeras por qué por qué por qué los asesinan si son la esperanza de América Latina